¿Qué tal compañeros? Soy Beto de Pedal Shop, sábado 20 de julio En 10 minutos es la partida a mi revancha Desafío Ticlio 2024 Así que nada gente, vamos a rapidito al punto de concentración Felizmente se acerca de mi casa y nada, empezamos un rutón rompepierna Y si Dios permite, nos vamos hasta Huancayo Como siempre agradecer a mis amigos de Trek, avenida Santa Cruz 535 Miraflores A mis amigos de Zona Bike, en avenida Santiago de Surpo 4272 A mis amigos de Entrepedales Perú, entrevistas en vivo todos los lunes a las 8 por su canal de YouTube Y a mis amigos de Special Fit, ropa deportiva sublimada personalizada Y ahora también, un agradecimiento especial a mis amigos de Laser Una de las marcas más antiguas y prestigiosas de cascos Y ya estamos llegando al punto de partida ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Listo para Ticlio? Ya, listo para Ticlio ¿Está bien? ¿Para todas maneras? ¿La primera vez o...? Primera vez voy a Ticlio Bien, 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 bien Llegaré a mi puerta caminando porque tengo que llegar Tienes que llegar como sea Tienes que llegar como sea Tienes que llegar a la primera vez a Ticlio ¿Primera vez? Primera vez Con la bendición de Dios, llegamos a Ticlio ¿Cómo fue? ¿A qué hora calculas llegar? ¿A qué hora de llegar? ¿Tres de la tarde? Tres de la tarde, también por ahí el hecho Puey, ay, ay, llegó el hombre, el hombre, el desayuno A su madre Bien, ah Bien, bien, bien El hombre de Lonche El hombre de Lonche Chevere amigo La de 64 Uy, ay, ay Oliver, buena goza ¿No te conocías? Está chévere amigo ¿Oficial no hay Ticlio? Ah, bacán Oliver, gracias Ah, está Para todos los públicos, para toda la gente ahí Está mi amigo Paul El organizador del evento ciclista de Villa Este es mi tercer ciclo La primera vez lleve dos días Ah, ya Hace un año fue la de un día y otra vez un día Ah, ya, está bien, está bien ¿A qué hora planeas llegar esta vez? La anterior fue a las cuatro, a ver, a las tres Vamos a ver Ah, a las cuatro de la tarde, ya está el año pasado Ah, ya Ya, no había medallas de Sandro Acá hay un élite de Villa A su madre Estaba buscando a alguien que le hicieron No, pero ese era muy bravo, oiga Ese sí no, está difícil Saludos Oiga, compañero, ¿cómo estás? Ahí está Ahí está Ahí está ¿Ha venido con la Tandem? Otra vez me voy a hacer mi reto de Tandem en ciclio ¿Ya la has hecho ya antes o no? Claro, sí la hice la anterior vez Ya Me dio un fuerte sueño de San Mateo Ah, suerte Alá Sí, luego me levanté, pero llegué a las cuatro, no importa O sea, el Tandem sí demora un poco más Ya Pero como sea, llevo como la tortuga Paso lento, pero seguro Está bien, compañero, está bien Bacán It's the only chance ¡Maya, oxígeno! Está bien, ah Está bien, compañero Está bien, compañero Entonces hoy día ya Desbloqueado Hoy día desbloqueado Está bien Chévere, amigo Que les vaya muy bien a todos Chévere, chévere ¿Qué tal, compañero? ¿Listo para desbloquear Ticlio? Está desbloqueadazo ya para ti, ah Se llama desbloqueado como 10 veces, creo Así Está bien ¿Ya está desbloqueado o Lo vas a desbloquear por primera vez? Claro Si Te agarramos ¿Why are we waiting? ¿Why are we waiting? ¿Will it click? Looking for the next new fix? Is this the new kind of sick? ¿Why are we waiting? Why are we waiting? Estamos acá en el Lóvalo El Monumental Y nada, rumbo a Ticlio con Fé Estamos, no sé, más de... 50, 60 ciclistas, calculo yo Vamos a ver, pues la idea sería llegar, ojalá, si Dios lo permite, a las 3 de la tarde Ok, 11.18, ahora sí, partiendo rumbo a Ticlio Les cuento que mi participación en este evento ha estado en riesgo Porque hace exactamente una semana, algo me cayó terriblemente mal al estómago Así que toda esta semana he estado hasta las patas Los 11.33, estamos ya, agarrando la avenida Carretera Central, a la altura de Ceres Vamos desde la ruta del día de hoy hasta Ticlio, es una distancia de más o menos de 130 kilómetros, que suena poco, el detalle es que el desnivel positivo acumulado son más de 5.000 metros, Ticlio está a 4.818 metros sobre el nivel del mar, y el problema es la falta de oxígeno, si uno intenta sobre exigirse automáticamente los latidos se disparan, el corazón trata de bombear a FULL, mucho trágico, con el cuello de botella ahí en Santa Clara, el pelotón se ha dispersado, ahora en fila india, bastante dispersos, entre 12 y 9 estamos entrando al distrito de Chaclacaibo, Segunda vez, pero la primera fue dos días, ah mira, mira, ahora tu desquita en un día, vamos, esperemos, está bien, está bien, está bien, aprovechando para seguir el paso mi amigo Juanjo, mientras la pendiente no es muy pronunciada, porque más arriba, imposible para mí seguir el paso, gente de 12 y 14 estamos a la altura de Ñaña, uno, gente de 12 y 28, ya nos estamos aproximando a la plaza de armas de Chaclacaibo, estamos a unas pocas cuadras, el pintero así, plaza de armas de Chaclacaibo, parece que la gente ha seguido avanzando, no veo que nadie haya parado, gente, puente de Los Ángeles, 12 y 38, está abierto el pelotón, no? Sí, bastante, algunos se han quedado, esperamos ahí en Chaclacaibo, ya, vamos, vamos, sí, vamos, qué bonito. Entre 12 y 55 estamos ya a la altura de La Cantuca, bastante cerca ya a la plaza de Chaclacaibo, gente, estamos ya a la plaza de Chaclacaibo, y acá sí, los compañeros han parado un ratito para reagruparse, pero hay un grupo numeroso, más de lo que pensé. Acá con mi brother José, uno de los tres José con los que hicimos la ruta a Paracas, que nos mandamos una perdida en medio del desierto, entre Laguna Grande y Ica, y terminamos por Pozo Santo. Qué tal amigo, primer Ticlio? No, ya, segunda vez. Segunda, ah, Cacer, está bien, ah? Llegaste a los tres en un día y dos? Un día, bien, compadre, ah? Qué hora pronosticas llegar a Ticlio? Una, dos de la tarde. Una, dos, chaclaca, tú sí, compadre, ah? No me dejas mala, no puede ser, ah? Se espero, se espero. Está bien, está bien. Bien, ahí vamos, Jofé. Primer Ticlio? Yo iba a este otro lado, a la Chacli. Ya, ya. Pero acá por carretera central, carretera central? No, solamente hasta San Mateo de Otao. Ah, hasta Otao. Es Ticlio. Sí. Pero la primera vez solo he ido a Huacho, nada más. A Huacho, o sea que está el salto, de Huacho a Ticlio. Ah, un paso agigantado. Mucho paso, Jofé. Está bien, bien, bien. Yo, gente, una y nueve de la mañana, aquí en la Plaza de Chenique. Ya llegué hace menos de cinco minutos, pero voy avanzando porque no quiero que me gale la hora como el año pasado. Así que, nada, gente. Seguimos en ruta. Bueno, gente, ayer sábado cerré la tienda temprano intentando dormir y la verdad es que he descansado, sí, pero nunca logré conciliar el sueño. Bueno, gente, quiero agradecer también a mis amigos de la Escuela de Mecánica Park Tool, a cargo de Zona Bike, porque estoy llevando el curso de Mecánica, así que buenísimo. Ya tengo dos clases de cuatro y estoy aprendiendo bastante, bastante. A pesar de que yo ya tengo conocimientos básicos, la verdad es que había cosas que no me animaba hacer. Con la ayuda ahí de los instructores de Luis Ángel y de Javier, la verdad es que otra cosita. Así que se los recomiendo. Escuela de Mecánica Park Tool. Ellos son los que capacitan a mecánicos de un montón de talleres. Así que a los años, si quieren dar un pasito más en el tema del ciclismo y aprender mecánica como debe ser, voy a consultarles a Zona Bike sobre la Escuela de Mecánica Park Tool. Seguimos en ruta, gente. Acá vamos a atravesar el arco de ingreso a la provincia de Huarochili. Son las 1 y 20 de la mañana. Vamos a la altura del desvío hacia Santa Eulalia. La ruta que va hacia Cayahuanca y por donde estaremos de acá a una semana para el Tour Cayahuanca con nuestros amigos de Pro Bike. Fuente Ricardo Palma, las 1 y 24 de la mañana. Hola, brother. ¿Te meto? ¿Qué? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Como gente, una vez más he traído mi cafecito para la ruta, no me quiero quedar dormido. Así que ahí vamos. Y acá en un ratito voy a prender más luces atrás porque ya esta zona es oscura y ya no tenemos auxiliar. Bueno, gente, a partir de este tramo estoy prendiendo ya todas las luces. Literalmente tengo cuatro luces atrás y tres luces delanteras. La verdad es que puede parecer exagerado, pero prefiero no escatimar en luces. A mí me ha puesto una casaca Fast Biker con reflectivos de color amarillo, que por cierto no es para nada mi color favorito, pero hay que previsar a veces la seguridad. Gente, continuamos en ruta. Llevo más de 15 minutos completamente solo. Me estoy acercando ahorita creo que al peaje ya de Corcona, no creo que esté muy lejos. Gente, 2 y 11 de la mañana. Ya estamos ya prácticamente llegando al peaje de Corcona. Matucana 26 kilómetros, San Mateo 48, San Zapalca 68, La Orolla 126 kilómetros. Así que gente, seguimos en ruta. Falta bastante. Bueno, 26 kilómetros más a Matucana será nuestro próximo checkpoint. Ah, obviamente hay casquitos abiertos en el mente. Voy a comer algo y continuamos. Ahí vamos. Gente, 2 y 21 de la mañana. Ya acá en el peaje de Corcona me acabo de comer dos platanitos, dos mandarinas y he comprado unas galletitas para el camino. Y nada, ahora sí ya partiendo para ganar tiempo y que no gane la hora. Acá con mi amigo Juanjo. ¿Qué te has comprado? Ah, te has traído tu casa. Yo me he traído tres pancitos con huevo, pero estoy guardando para cuando amanezca, creo. Jeje. Está bien. ¿Quieres de mi hijo? Claro, compadre. 2 y 25 partiendo del peaje de Corcona rumbo a Cocachacra. Siempre hay que tener cuidado acá en los cruces ferroviarios porque si uno entra en un mal ángulo te puedes meter al hueco, al hueco del riel y tener un accidente. Un minivan, un minivan. Hay un pequeño tramo de minivan. Aunque no quise salir el tramo. Es miércoles. Que miedo. Bueno gente, estamos llegando ya a Cocachacra. Justo acá está el desvío que nos lleva hacia San Damián, Santiago de Tun, etc. Hasta el amigo Juanjo que va a parar un ratito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Los Blue Roster. Ahí estamos. Acá estamos. Saludos para la familia Ginés More. Bacán, chévere. Y Oleo Centro Cruz de Motupo. Ahí estamos. Acá vamos, acá vamos. Gente, me acabo de dar cuenta hace un rato que cometí una burrada. Me olvidé las baterías de repuesto del drone. 3 y 17 de la mañana a la altura de mi ingreso a San Bartolomé. Seguimos en ruta. Felizmente no tengo mucho sueño, hasta ahora al menos. Ahí Beto, Beto. Ya vas a ver. Cuidado que acá están cayendo piedras. Pasada 10 segundos antes, corriamos el río, creo que en una roca. Otro túnel gente, otro túnel. 3 y 44, llegando al puente Verrugas. El puente Verrugas es este por donde atraviesa la carretera. De mi mano derecha, ahorita no se ve porque está oscuro. Está el puente Carrión, que es el puente ferroviario. Desde adelante ya puedo ver las luces del pueblo de San Jerónimo de Surco. Unas 4 y 11 de la mañana. Cansado. Pensé que este era surco, pero falta de vea, ¿no? 2.5. ¿2.5 falta de vea? Hala. Empecemos en ruta, así cansado. Con agua. Y con algo de sueño. No tanto como la vez anterior, pero... Sí, me hubiese gustado dormir, de verdad. Te voy a comerme un pancito y sigo. Voy saliendo porque yo soy lento. Y es 34 y 31. Nos llevaba todo lo de San Jerónimo de Surco. La luna espectacular por acá, pero hay un montón de camiones que salen pasando. Vamos con un чудo! Pa' vas a probar aquí hay un puente de un pollo. Cuando no se aifi le ref aprendí, le gustó un marano. Con un ubicoso domo, el piso entró con un loot de tu casa ninguna la piso que salera por acá. He comenzado conona liberar la luz de barcota. Clara, bela granola presente. Rafa se gastó a punto en su안. Parece ser más NRSiz por para ver nuestra nación. Con igual manera que roku donde hay un tormento. Sailor할 게 y haz que lograr el sol. Cada rudo en el departamento, part precisa de una pirancia… y gente 5 y 35 puente de matucana bueno gente ya van a ser las 6 de la mañana estamos acá un grupo en matucana y yo creo que ya voy partiendo hacia san mateo para ganar algo de tiempo así que nada y continuamos en ruta gente vamos bueno gente saliendo matucana 6 y 2 de la mañana nos faltan exactamente ya lo verifique 19 kilómetros hasta san mateo y seguimos en ruta guaripachi ya está amaneciendo más o menos desde las 6 y 5 6 y 10 4 o 2 kilómetros y medio después de matucana la pendiente nuevamente se empieza a complicar voy a parar a comer un pancito tengo hambre bueno gente 6 y 31 paré 5 minutos a comer mi segundo pancito con huevo me traí 3 huevitos ayer y me preparé mis pancitos porque dije a esta hora de repente ya no consigo nada y ya me conozco ya que soy tragón kilómetro 80 acá hay un túnel así que lo que voy a hacer es cambiar mi luz del casco porque ya se bajó la batería me parece y tengo una igualita de repuesto que se la pedí y prestaba a mi esposa estrenando mi nuevo casco laser con el sistema MIPS gracias a mis amigos de laser ahora este casquito también lo van a encontrar en el pedal shop a un precio súper 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 bueno así que si les interesa escríbanme los laser Chiru MIPS laser es una marca europea del grupo Shimano se ve largo túnel Guayatupe 80 metros acá hay unas setas pesaditas con una pendiente un poquito complicada nos aproximamos cada vez más a Mateo acá a veces por la curva los camiones tienen que esperar su turno porque por el ángulo de giro es complicado que estén en la curva dos camiones si tengo un camión atrás tengo que apurarme acá viene un trepador porque se escuchan los camiones frenando con caja para San Mateo 8 kilómetros creo más falta poco no? si se ha apagado mi el desplazador si me me hable 7 en punto de la mañana ah cansado por ahí ya se empiezan a ver los primeros rayos de sol que empiezan a iluminar las montañas nada gente seguimos hay un compañero bajando a velocidad a qué hora llegaremos? hagan sus apuestas yo lo he hecho 3 o 4 de la tarde seguimos en ruta algunos compañeros bajando no sé si son del grupo que ayer fueron hasta San Mateo no puede ser bueno gente estamos llegando a otro trepadón 2745 metros sobre el nivel del mar más o menos bueno hablando de psicópatas ahorita una coaster acaba de bajar a toda velocidad invadiendo el carril contrario en plena zona de curvas llegó la hora de echar combustible de 97 octanos vamos a aplicar esta galletita estoy cansado faltan como 8 kilómetros hasta San Mateo y seguimos nuevamente túnel para prender todas las luces es una obra de la ingeniería ferroviaria ese tren costó trabajo hacerlo porque atraviesa una parte bien complicada la geografía de esta cordillera andina y más adelante está la parte más complicada que es Infiernillo pasando San Mateo quiero ese nombre porque accidentes a fula han habido ahí ¡Viva el video! ¡Gracia! Cuando veo por mi espejito que está viniendo un camión Y coincide Que viene un camión bajando Desde adelante Creo que lo más recomendable Lo que estoy haciendo es simplemente Detenerme porque el camión Que viene atrás mío No tendrá espacio para abrirse y me pasará muy cerca Así que lo ideal Orillarse un poquito Dejar que pase Y continuar Cada vez más cerca de San Mateo 7 y 55 de la mañana Faltan 4.5 kilómetros para San Mateo Seguimos en ruta Estoy cansado Me he detenido un ratito porque he tenido La extraña sensación de calambre En mi pierna izquierda Yo creo que podría tener algo que ver con la hidratación No he estado tomando agua He estado tomando puro café porque tengo sueño Bueno gente estamos en el kilómetro 90 Acabo de mirar el Google Maps Faltan exactamente 40 kilómetros Así que Faltan exactamente 40 kilómetros hasta Tiglio Así que nada Seguimos en ruta Está como que me quiere dar un calambre en la pierna izquierda Bueno Bueno Mucho camión Yo de rato a un rato paro para dejarlos pasar porque da miedo Sí Ah sí sí Ah y seguimos Que bonito puentecito Con el río al lado Y dos camionazos Uno atrás y uno adelante Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito de sol, por unos segundos de nuevo en sombra, pero ya sé lo que me espera justo acabo de pasar dos compañeros durmiendo ahí en el jardincito a la derecha pero están profundamente dormidos falta aire que bonito que bonito, que bonito estamos a un kilómetro y medio de San Mateo prácticamente, aunque ya lo veo acá nomás hermosa la vista desde acá sería un poquito más hermosa sin los camiones, pero bueno, es lo que hay ahora sí, entrando a San Mateo que cansancio horrible el tráfico para entrar a San Mateo pero por acá qué bonita vista y vamos a San Mateo ahora sí en mi mano derecha tengo la plaza y la municipalidad y vamos a dar una guaitadita a San Mateo distrito ecológico 8 y 52 de la mañana saliendo de San Mateo rumbo a Chicla ¿qué tal amigo? ¿qué tal amigo? ¿qué tal? ¿descantando muertos y heridas? ¿qué tal amigo? ¿qué tal amigo? ¿cómo estás? ahorita tengo que ir pedaleando no te preocupes el amigo Oliver me está gentilmente invitando a subir a la minivan pero no voy a caer en pecado no lo he hecho y no lo haré no me importa llegar a Tikla en las 8 de la noche quiero llegar a full pedal como Dios manda hace un ratito pasó la minivan con los compañeros que han tirado la toalla ahora van a llegar antes que yo cosas de la vida esto no es una competencia simplemente es para divertirse uno tiene una reflexión sobre la minivan yo creo que debe primar la sinceridad y la honestidad en cada uno de nosotros si uno no logra completar la ruta no hay de qué avergonzarse pero tampoco hay por qué mentir durante el año pasado yo intenté hacer Tikla en un día y no pude esa es mi revancha bueno gente creo que estamos por entrar al cañón del infiernillo mi amigo Juanjo lo tengo atrás se le venía delante mío pero se quedó tomando un contundente desayuno en San Mateo así que ahorita no va a alcanzar así es así es estamos en el infiernillo una ruta algo peligrosa dentro de la carretera central imponente la montaña la montaña mi compañero me tengo que atrasar desde ahí lo que se ve son restos de de camiones que han caído al río y han sido arrastrados túnel Kakaray creo que ese es uno de los túneles más largos que hay en toda la ruta en el Xiboku el rat también lo convierte en uno de los más peligrosos y fue acá donde hace dos años intenté dormir abajo al costado de la carretera cerca de esa cascada que se ve a la izquierda pero fue un intento disfrutuoso 580 metros de largo el túnel casi 6 cuadras muy larguito cuidado a prender todas las luces de nuevo el motorio luces encendidas ahora a cruzar el túnel Kakaray salimos salimos ahora sí me agarró el solazo 9.44 estoy como a creo que 5 kilómetros de Chicla estoy cansado no sé la hora me está empezando a preocupar porque ya son casi casi las 10 me parecería un milagro llegar a Casapaca a las 12 lo veo bien poco probable y de Casapaca a Chicla me voy a armar tres horas así que si ocurre el milagro llegaría a las 3 de la tarde pero empiezo a creer que no va a ser así a lo mejor me callo y avanzo pero vemos gente qué bonito ala qué hermoso paisaje niño vamos a pegar la cámara en el hito del kilómetro 100 faltan 30 kilómetros a Ticlio gente 10 y 14 estamos llegando al puente Río Blanco ya muy cerca al pueblo de Chicla muy bonito muy bonito acá está el hospedaje Rapañaz acá a la derecha es el desvío a Yuracmayo esa es la ruta que hice hace dos años justo con Juan con Sandro y con unos amigos más Pablo Giovanni Popol esa es la ruta que lleva hacia la reserva paisajística Nor Yauyoscocha gente pensé que era Chicla lo que está atrás es Río Blanco Chicla está a 3.6 kilómetros estamos cerca no falta mucho ya Pasapuaca estará 10 kilómetros 11 kilómetros 10 y 43 de la mañana 10 y 43 de la mañana buenísimo ala 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 saliendo del pueblo de Chicla ala 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 estoy literalmente agotado gente Hito 108 faltan 22 kilómetros hasta Ticlio y 7 más o menos hasta Pasapuaca a las 11 y 20 estoy destruido estoy agregando en modo automático no se me apaga la tele con un sueño estoy destruido vamos a ver si esto me levanta un poco si esto no me levanta estoy en problemas metanle la pata tranquilo estamos matados sin dormir estoy dormido estoy echando agua en la cara estoy agregado es que me duermo es que me duermo es que me duermo ahora tampoco para el cazapar no puedo ni hablar gente después de estas zetas vienen a la recta y está el cazapalca falta poco para cazapalca los bravos que ya deben haber coronado ticlo están regresando a full pedal y yo estoy tentado a llegar a cazapalca y dormir una hora de la cazapalca no jalum me muero el sueño no jalum me muero el sueño se mueve les voy a confesar que me acabo de tirar a dormir 5 minutos en plena tierra Y saben que lo disfruté como si estuviera en un hotel de 5 estrellas. ¿Prendían a almorzar en Casapalca? La carretera 1 y 52 saliendo del restaurante de Casapalca. Con fe y que vamos a llevar. 21.57 ahora si. Arrancando, arrancando rumbo a Ticlio y no enfriaba. Las piernas las tengo entumecidas. Hay gente adelante y del cerro de enfrente. Se ve la carretera que está super arriba. Tiene que ver un trepadón. Ser ruso. Seguimos avanzando. Un poquito más adelante está el puente Chinchán creo que se llama. De frente está el desvío hacia Mirador Rajuntay y la cordillera de la viuda marca Pomacocha. O también si giran hacia la izquierda se van a guanza. Y nada. El camino que tenemos que seguir es la carretera que sube. Sube, sube, sube. Es una trepadota. No sé siquiera vamos a llegar. Aquí definitivamente hay solcito. Y seguimos. Seguimos en ruta. Bueno gente llegamos al puente Chinchán. El camino que se ve de frente es el que nos lleva hacia el Mirador Rajuntay. Y ahí está la bifurcación hacia Guanza o hacia Marcapomacocha. Camino de trocha. De la mano izquierda. Pero en nuestro caso vamos a continuar por la carretera. Hacia la mano derecha rumbo a Tiglio. Bueno gente seguimos tentando. Hemos venido allá enfrente. En esa curva está el desvío hacia Rajuntay. Vamos a continuar acá por la carretera. Y nos faltan exactamente 11 kilómetros a Tiglio. Nos falta mucho. Pero son los 11 kilómetros más duros. Tema de pendiente y la altimetría hace que el oxígeno escasee. Nada. Está mi amigo Pablo. Se queda por allá. Y Juan José del Antavo. Está ahí en la curva. No sé si nos está esperando. Seguimos en ruta. Chapablito hasta... ¿A qué hora le Chapablito hasta Tiglio? Ahí que paso. Olídate el 3 y media. 4 y media. 4 y media ¿no? Sí. Nos hemos morado almorzando. Sí, sí. El sueño nos ha jugado. Nosotros también se quedaron dormidos. Estuvimos que esperar. Sí, nos habían varios ahí que nos está jateando. Incluyéndome a mí que estaba privado. Ahí seguimos. Estuvimos. Bueno, gente, esa vista que ven ahí es Casapalca. Una ciudad minera, se puede decir. Esa ciudad está dedicada íntegramente a la minería. Todos en ruta nos faltan 10 kilómetros. Estuvimos. Bueno, gente, esa montaña que se ve ahí enfrente es Tiglio. Parece cerca. Pero está a 10 kilómetros. Sí. Y hay varias setas por la distancia. No se nota, pero son bastantes, bastantes setas para llegar. Sí, bueno. Está siendo tarde. Seguimos. Vamos. Hermoso el paisaje. Pero me falta un montón. No sé qué voy a hacer. Una jalba. Me mueve el sueño. Está como 6 kilómetros. Vamos. Se ven las setas. Creo que conmigo cierran el turba. Ya. Hasta poco ya. Pero es bien tarde. Es demasiado tarde. Ya. 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 La gente ya llegando, llegando a Tiglio. Es súper tarde. Pero contra todo pronóstico. No he llegado. No puedo ni siquiera pronunciarme. Hola. Estoy tan cansado. Que no puedo pronunciar bien las palabras. Contra todo pronóstico. No he llegado. Oh. Uff. Ah su madre. Terrible. La Alga del Tijuana. 4.818 metros sobre el nivel del mar. y finalmente llegamos al arco del titulo no puedo creerlo esto casi tiene que ver nadie ya que tortura vale y 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